Fue anoche cuando yo llegaba a casa Después de haber tomado de whisky un barco Sin fuerza para destapar mi cama Cerré los ojos alucinando Me vi en el centro de un gran escenario Con un montón de gente que tocaba para mí El público gritaba imaginario Y de todos un poquito yo aprendí Y a Paco le pedí que improvisara Que no había partitura para ver Busqué una cuerda que la acompañara Y me encontré en el cielo con Emilio Miguel Presuntos implicados no volvimos Haciendo con un tema de no ser francés Sabina anda cantando su batalla Raimundo anda pidiendo Boyeré, 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 de papel Boyeré, 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 de papel Fue anoche cuando yo llegaba a casa Después de haber tomado de whisky un barco Sin fuerza para ahora de destapar mi cama Cerré los ojos alucinando Fue cuando los que están me aparecieron Tanto muy bajito Vente pa' Madrid Y entonces nos cantaba el perro caro Aquel que nos decía Ayúdame Se movieron las caderas con la celia Romántico bolero Luis Miguel Jorge Pardo No hizo un arreglito Y Serrano descubrió Hacía en el Mediterráneo Y a Paco le pedí que improvisara Que no había partitura para ver Busqué una cuerda que la acompañara Y me encontré en el cielo con niño Miguel Presuntos implicados nos volvimos Haciendo con un tema de no ser francés Sabina anda cantando su batalla Quiero las diez que tú Reims anda pidiendo Voyere 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 Papel Voyere 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 Papel Voyere 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 Parapel Voyere 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 Gracias por ver el video.